Señor la muerte, espíritu esquelético, poderosísimo y fuerte por demás como un sansón en tu majestad, indispensable en el momento de peligro, yo te invoco seguro de tu bondad. Ruega a Dios Todopoderoso de concederme todo lo que te pido, que se arrepienta por toda su vida al que daño o mal de ojo me hizo y que se vuelva a contraer enseguida. Para aquel que en amor me engaña, pido le hagas volver a mí, y si desoye tu voz extraña o en espíritu de la muerte, hazle sentir el poder de tu guadaña. En el juego y en los negocios mi abogado te nombro como el mejor, y todo aquel que contra mí se viene, hazlo perdedor. Oh Señor la muerte, mi ángel protector. Amén.